Hola, hola, miren que tenemos aquí a niña Karen, que es de aquí de Los Urdes también, y ella nos llamó y aquí lleva sus pancitos, miren para la cena típica, ¿verdad? Va a hacer entrega a la Jessy, miren, de los pancitos que le va a dar a niña Karen, que lo disfrute con toda su familia. Y ha venido con sus niños y la abuelita de los niños, así es, ahí está, vino la familia. Ahí está la familia de ella con nosotros, miren, para que vean, miren que es cierto lo que uno está diciendo, miren, se le está entregando, ellos ya van a ir a cenar a cena. Y así va su aderezo. Ajá, tienen el aderezo, tienen el cabello y la salsita, miren, todo eso se le está entregando a ella. Y así se le entrega todo para que ella después vaya a disfrutarlo junto con su familia, ¿verdad? Con su esposo, sus niños, ahí, ¿verdad? Y gracias por llamarnos. Ay, muchas gracias a ustedes también, le agradezco bastante. Vaya, sí, gracias también al suscriptor, ¿verdad? Que dio el dinero para que hagamos otra comida, ¿verdad? Muchas gracias también. Denle una palabrita a usted, ¿verdad? Muchas gracias por ayudar y colaborar con los suscriptores que estamos aquí en El Salvador y que sigamos siguiendo viendo los videos del canal 4x4, que estamos aquí en El Salvador Pantalla 4K. Eso está bonito también. Gracias. Y eso es de diversión. Sí, eso es. Esta es más chivo, digamos. ¿Por qué sí? Y esto es solo de comer. Y esto es solo de comer. No, de comida. Y de doble comer también. También es divertido. Sí, también. Aprender un poquito más. También, es todo el trabajo, ¿verdad? Muchas gracias. Te agradezco. Así es. Hoy vino él y mañana viene la otra familia. Así es. Y a esta misma hora casi van a llegar. Pero esa familia viene de lejos. Esa familia viene de más lejos, sí. Sí, ellos vienen de Cojute. Así es que vienen de lejos, sí. Y van a estar viendo los videos también. Así es. A subirlo junto con él. Ya mañana preparamos la otra cena para ellos, ¿verdad? Así es que espero que la disfruten, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Y más palabras que quieras decirnos a los suscriptores? Sí. ¿Qué va a estar viendo? Me siento contenta pues porque no era señor premiado de aquí. Y es que no nos vamos a dar gusto con él. Eso fue la palabra. Muchas gracias. Gracias. Qué genial lejos. Y notábamos actuando, ¿dígan? ¿Era de verdad? Sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En otro canal actuamos. En este no. Ay, yo sí. Esta es la pura realidad. En el otro no se crean de nada porque son menciera. Este sí crean. Este es la otra. ¿Van a ver cosas ciertas? Ah, cuando nos dicen que es verdad. Así es que esperamos que les guste el video, nos sigan apoyando y les vamos a ir mostrando de la siguiente familia que viene a traer los panes, ¿verdad? Así es. Esperamos que el señor los bendiga, ¿verdad? Gracias.